Así se estructuró el primer paso del premio de liberación nacional que hoy tendrá otros ricos aditamentos, por ejemplo, motos, mille, la competencia final de Fórmula 4, dos series con definición por suma de performance en Fórmula 2 e idéntico planteo en Fórmula 4. Además, una exhibición por parte de Carlos Reutemann y una competencia, a decir, de un aficionado que nos comentaba recién de añoranza. El coche que ustedes ven precisamente pertenece a Carlos Reutemann. Además, Fangio, Galvez, Emilioza, Rosendo, Hernández, Iglesias, Oscar Galvez y otras glorias del automovilismo saludando y posando además para los fotógrafos de nuestro país y también para la prensa extranjera. Este es el instante en que ha arribado al autónomo municipal el presidente de la Nación, teniente general Juan Domínguez Perón, acompañado de su señora esposa y también el ministro de Bienestar Social y secretario privado, señor José López Rega. Gracias. 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 Gracias.